estamos en el aire desde algún rincón de suiza y nos van a atropellar en algún momento a un coche suizo loco que está saliendo por aquí eso que la gente aquí conduce muy bien pero ahora nos asusta un poquito como vuelen los que vamos a ir a probarlo en este sitio vamos a ir a probarlo y os lo vamos a enseñar los mejores kebabs de... al menos del barrio de aquí porque no es que se vean muchos sitios de kebab pero este sitio tiene muy buena pinta y siempre huele muy bien y ahora no lo hemos probado bien, estamos camino a la estación de tren y como siempre vamos tarde es la de arriba ¿no? a la del Adli nos vamos a dirección Berna, la capital, en tren son 10 minutos y de ahí cogeremos un tren hacia algún lugar de Suiza que nos atraiga, que nos guste, miraremos los trenes que salen pero nuestra intención es ir a Lucerna que es una de las ciudades más turísticas del país a pasar el día porque queríamos subir una montaña pero me parece a mí que hoy no va a ser el día de subir montaña así que nos vamos a la estación ¿eh? y y y y y no pero y y y i i que a Mariana me encantan los noodles y a mi también vamos a ver que tal es la comida tailandesa y vietnamita en suiza what the fuck Mariana ha venido con hambre hoy en el Thai noodle este bueno, en un restaurante asiático vaya, vaya que llevamos nada, una hora en Lucerna y lo primero que hacemos es entrar en un restaurante a comer es que estaba lloviendo muchísimo y ha sido la manera de ponernos en un sitio calentito y la parte de coger energías porque ahora vamos a visitar unas cuantas cosas aquí en Lucerna que os las vamos a enseñar hemos ido a un restaurante que era como vietnamita, tailandés del hotel Astoria de aquí de Lucerna la comida era buena, era extraña, era un tanto rara no me esperaba el plato que me he comido yo, la verdad Mariana también ha comido su plato que bueno, no estaba ninguno de los dos malos pero ha sido un poco raro, ¿no? ya lo habéis visto y... bueno, no ha estado mal no, no ha estado bien estaba bueno la cosa está en el precio, para que os hagáis una idea de los precios de aquí los precios que tiene Suiza, lo que cuesta comer fuera hemos comido un plato cada uno y hemos consumido una cerveza cada uno un plato y una cerveza, dos personas, son 71 francos, que vienen a ser unos 71 euros no, más, hay menos de unos 60, algo más de 34 euros por persona, 30 y pocos eso es lo que nos ha costado comer o sea que comer en Suiza, fuera de casa, es bastante caro pero si analizáis el precio de los supermercados, que ya son bastante caros pues evidentemente que los precios tienen que ser caros, ¿no? 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 bueno, bueno, bueno chicos, nunca había visto unos pájaros tan dóciles en mi puñetera vida la verdad es que es increíble mirad que cantidad de cisnes, patos, hay un montón de animales muy amigos muy amigables, se acercan a la gente, se dejan tocar la gente se hace fotos con ellos, es increíble de hecho buscan a la gente, a nosotros nos ven aquí, si os fijáis y supongo que creen que les vamos a dar de comer y se dejan tocar absolutamente por nosotros sin ningún tipo de problema bueno, este es uno de los sitios que tenéis que visitar este es el puerto de Lucerna, este es el lago que da a Lucerna hoy hace muy mal día, hemos tenido mala suerte sigue haciendo, no llueve ya, pero sigue haciendo mal día pero bueno, lo que podéis ver es que se podría observar las montañas, los Alpes las vistas de Lucerna son increíbles, y con luz, la verdad que el agua sale más resultona y todo se ve bastante mejor claro, tú ya estás cogiendo un barco, pero hoy no vale la pena no, hoy no vale la pena porque con este tiempo una vez habéis visto el lago, desde el lago podréis llegar a todos lados está todo muy cercano, muy fácil de llegar el lago es muy chulo, lo que pasa que hoy no os podemos dar las mejores imágenes del lago, lo más seguro que con el solecito todo se ve más bonito vamos a ver ahora la catedral que es otro punto que tenéis que visitar si venís a Lucerna la catedral se distingue porque veréis dos torres muy altas acabadas en pico y ahora os las enseñamos y sí que vais a encontrar muy fácil la catedral de aquí porque como podéis ver no está nada pequeña, ¿no? es increíble aparte no sé por qué, hay como unos globos ahí en la entrada que no sé qué tiene que ver eso con la iglesia pero vamos a verlo, ¿no? oh my god, hay un montón de globos colgando en la puerta de la catedral a ver si vemos mira aquí lo explica es la celebración de los 500 años de la catedral por eso hay estos globos aquí que supongo que habrán 500 globos eh, Kikota el Explorador aún haciendo un día así raro y bastante frío y estamos en agosto hay millones de japoneses y chinos es increíble al León de Lucerna en alemán Lohen Denkmal también conocido como el León Moribundo de Lucerna o León Herido de Lucerna es una escultura labrada entre 1819 y 1821 por el escultor danés Bertel Thorvaldentzen sobre una pared de roca de la ciudad de Lucerna en Suiza para conmemorar la muerte en 1792 de unos 700 mercenarios de la Guardia Suiza durante la Revolución Francesa cuando se defendían del asalto de los revolucionarios al Palacio de las Tullerías en París, Francia ¿os ha quedado claro? pues vaya, vaya que nos hemos encontrado con algo bastante impresionante ¿no? en todas las visitas de cualquier ciudad de Suiza vais a encontrar catedrales increíbles vais a encontrar lagos vais a encontrar puertos vais a encontrar muchísimas cosas que se encuentran en casi todas las ciudades así importantes de Suiza o medianas ¿no? esta tiene una característica que es muy bonita que tiene muchas flores muchas zonas muy bien cuidadas el centro es muy bonito las casas son muy típicas suizas con madera y vais a encontrar rincones increíbles verdes, flores y fuentes por doquier estamos flipando bastante con el león menudo león ¿no? tan una vez 君 de selfie estáng la revertida puedo mirar primero pas pierna ugo me l ¡Suscríbete al canal! Y este es uno de los lugares más emblemáticos de... para mí lo es más el León, porque la verdad que lo del León no lo había visto nunca, una escultura tan grande dentro de una roca y de esa manera, la verdad es muy bonito de ver. Pero este es el sitio más emblemático que vais a ver en fotos y en todas partes, que es el puente, el puente de Lucerne, que es de madera, y que todo el mundo se echa fotos y que está reventado de chinos, viendo para arriba, o de japoneses, no sé, yo creo que hay de todo. Más japoneses, porque aquí, como os digo, el turismo es caro, pero eso, que este es el puente, el famoso puente de Lucerne. Y no os podéis ir de la ciudad sin probar el chocolate. Bueno, no os podéis ir de la ciudad sin probar el chocolate. La verdad es que esto es una cosa que se sale totalmente de la dieta y de todo lo que estoy comiendo, pero no podía irme. O sea, he visto esto y no puedo evitarlo. Entonces, me voy a compartir con Marina este muffin, que parece que es de kinder bueno, ¿no? Un poquito kinder bueno. A ver qué tal está, a ver si está bueno o no está bueno. Vamos a probarlo. Yo creo que pinta de malo no tiene. No tiene. Ya hace mucho tiempo que no como dulces ni como nada de este tipo, desde hace dos meses y pico. Entonces, voy a compartir con Marina y a ver qué tal. Aquí tenemos una máquina de productos de aquí. Todo es bastante normal. Aparentemente no hay nada extraño. De hecho, hay una marca que es española y es catalana. Bic. Hay sobrecitos, no sé qué. Bueno, hay un poco de todo. Pero hay esto, que es el cannabis iced tea. Que lo quiero probar, no sé por qué. ¿No? Ya tiene su cannabis. Y bien que ya tenemos aquí la bebida esta de cannabis, que seguramente nos haga todo tipo de efectos extraños. No lo creo, esto suele ser siempre un timo de que tiene un poco de sabor y ya está. Porque si te diera efectos, estaría prohibido. O sea que no contiene THC, sino solo un sabor. La lata es de lo más raro que he visto en mi vida. Se quita una pegatina y mira el agujero. De verdad, el color es muy raro. Huele, huele. Uh, huele a hierba. ¿Sí o no? Huele un poco a hierba, eh. ¡Madre de Dios! ¡Uh! ¡Qué experiencia! ¡Qué heavy! Un té de cannabis. Está, está bueno. Está bueno. Pero de verdad sabe a, sabe a cannabis. ¿De verdad? ¡Qué fuerte! ¡Pruébalo! ¡Ah, está bueno! Bueno, ¿qué sabe? Están llamando. Increíble, sabe a cannabis. No hay cosas raras que las podemos encontrar en Suiza. Seguramente en Barcelona, en alguna tienda de estas en el centro, se puede encontrar cervezas de marihuana. Muchas veces lo había visto. No lo había visto en mi vida en la mañana exprecedora, por eso lo he contado. ¿Qué tal? Así que... Estamos en la estación de Berna y hemos llegado de Lucerna con... ...Lucerna... ...con el tren. Y ahora vamos a coger un tren que nos llevará a casa. Os voy a contar algo que me parece surrealista. Siempre tenéis que pensar que yo hago el cálculo de precios pensando en Barcelona, que es la ciudad que yo vivo. Entonces hay cosas que evidentemente... ...que allí están establecidas ya como normales, porque los sueldos de aquí serán unas 3-4 veces más. Por lo tanto, para ellos esto es una cosa totalmente normal. Pero para mí es surrealista y me parece increíble. Los baños de la estación de tren valen nada más y nada menos que 2 francos por persona. Esos son 2 euros. Un euro 80. Es una locura. O sea, es una locura para ir al baño. Eso sí, están súper limpios, hay unas personas ahí todo el rato limpiando. Cada vez que entra alguien, cuando sales, lo limpian. Entonces es súper cómodo porque el punto es incómodo de usar un baño público, que mientras estás dentro te están intentando abrir la puerta, están intentando hacer ahí clac, clac, clac. Aquí no puede pasar porque hay una luz que se pone roja mientras estás dentro, por lo tanto nadie te va a molestar. Hay un montón de baños, entonces está muy bien, las condiciones son excelentes, pero hostia, 2 euros por ir al baño me parece, vamos, un poco... Esto se cree que tenemos que andar un poco luego. Un poco caro. ¿Qué es o no? Sí, ¿eh? Porque subimos luego y andamos. Vale, no da igual. Y nada, vamos a coger el último tren del día. Aquí vamos, 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 vamos. Vamos a coger el último tren del día y ya para casa. Vamos a coger el último tren del 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 tren Gracias por ver el video.